Vamos a encontrar el volumen de un sólido de sección conocida donde la base es una elipse de eje mayor 20 unidades y de eje menor 10 unidades miren esa elipse la estamos representando en este eje de coordenadas XY donde aquí tenemos el punto 10,0 y aquí el punto menos 10,0 porque tenemos la elipse centrada en el eje de coordenadas miren que desde menos 10 hasta 10 aquí tenemos las 20 unidades que mencionamos y lo mismo sucede entre estos dos puntos que representan el eje menor entre 5 y menos 5 tenemos las 10 unidades que mencionamos este sólido se va a formar cuando movamos una sección circular a través de este eje del eje mayor de forma perpendicular a él miren vamos a mover esas secciones circulares aquí tenemos una representación del diferencial de volumen de esa sección pero podría haber sido que lo hubiésemos hecho por acá miren y aquí tendríamos entonces sobre esta zona una circunferencia cuyo diámetro miren está perpendicular siempre a este eje entonces dicho esto vamos a encontrar el diferencial de volumen el diferencial de volumen va a ser igual al área de la circunferencia va a ser pi por el radio del cuadrado ¿cuál es el radio de esta circunferencia? miren se ve mejor de pronto en esta línea va a ser esta longitud o esta longitud que de hecho pertenecen a y va a ser pi y cuadrado por el espesor ¿y cuál es el espesor de esto? miren este espesor está ¿sobre quién? sobre el eje x o sea que vamos a tener dx pi y cuadrado dx o sea que el volumen va a ser la suma de esos diferenciales de pi y2 dx donde vamos a ir desde menos 10 hasta 10 miren que el diferencial de x o la x se va a mover desde este punto hasta este punto y si resolvemos esta integral entonces encontramos el volumen del sólido el problema para resolver esta integral es que tenemos y cuadrado y nosotros tenemos la integral con respecto a x ¿qué debemos hacer? convertir la y en términos de x ¿y cómo podemos hacer eso? con la ecuación de la elipse porque miren que en este punto en particular x,y yo puedo relacionar de hecho todos los puntos x,y con la ecuación de esta elipse que tenemos acá ¿y cuál es la ecuación de esa elipse que tenemos aquí? miren la ecuación de esa elipse es x cuadrado sobre atención 10 al cuadrado más y cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a 1 recordemos que la ecuación de una elipse centrada en el origen es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 donde este a y este b es precisamente las coordenadas de la intersección de la elipse con el eje x y con el eje y respectivamente entonces de aquí miren podemos despejar a la y reescribamos la ecuación para que se vea digamos mejor entonces x cuadrado sobre 100 más y cuadrado sobre 25 igual a 1 de donde si despejamos la y cuadrado miren vamos a tener entonces que y cuadrado sobre 25 es 1 menos x cuadrado sobre 100 y y cuadrado para dejarlo solo que es el que nos interesa es 25 que pasa a multiplicar a toda esta expresión miren 25 por 1 25 y luego tenemos x2 sobre atención 25 por x2 va a ser 25 x2 pero yo puedo simplificar ese 25 con ese 100 sacando 25 a 1 y 25 a 100 un cuarto miren lo que hicimos y se perdieron allí tenemos 25 por x2 sobre 100 este 25 se le puede dividir por el mismo y vamos a obtener a 1 y a este 100 lo podemos dividir por 25 y obtenemos 4 hicimos esta simplificación acá y esto es lo que vamos a sustituir ahora en nuestra integral vamos a tener entonces que el volumen va a ser igual a la integral que va de menos 10 a 10 de pi que multiplica a esto a 25 menos x2 sobre 4 de x y si resolvemos la integral ya resolvemos el problema la verdad es que la integral es simple este pi puede salir por fuera o de una vez vamos a hacerlo va a ser pi que multiplica a la integral de 25 de x la integral de 25 de x es 25 x y la integral de x2 sobre 4 miren pues la integral de x2 le sumamos 1 entonces nos va a quedar x3 sobre 3 pero aquí tenemos un 4 o sea que vamos a tener 3 por 4 12 y esto evaluado entre menos 10 y 10 entonces nuevamente con la integral miren la integral de 25 de x de una constante es la constante por la variable 25 x y si tenemos x2 sobre 4 recuerden que para integrar vamos a tener que tener x3 sobre 3 por este 1 cuarto de ahí que sea x3 doceavos como lo tenemos acá y ya lo único que tenemos que hacer finalmente es sustituir el límite superior y restarle lo que nos dé sustituir el límite inferior entonces tendremos pi que multiplica a 25 por 10 de una vez 250 aquí vamos a tener menos 10 al cubo esto nos da 1000 entre 12 y luego vamos a tener menos vamos a hacerlo de pronto abajo para que nos quepa mejor en nuestro tablero pi que multiplica a menos 10 por 25 menos 250 y aquí vamos a tener menos 10 al cubo menos 10 por menos 10 da más 100 por menos 10 menos 1000 o sea que vamos a tener menos 1000 con este menos más 1000 doceavos si sumamos estas expresiones ya no necesitamos nada de lo que está aquí o restamos en realidad que tenemos tenemos que el volumen va a ser igual a pi en este caso 250 menos 1000 sobre 12 y apliquemos los designos menos por menos da más pi por 250 y de una vez este menos por más que nos dé menos aquí entonces vamos a distribuir el pi de una vez para que no se pierdan con esa ley de signos menos por menos da más 250 pi y menos por más da menos 1000 sobre 12 pi si realizamos todas estas operaciones miren el pi va a ser el factor común de todo vamos a tener 250 menos 1000 sobre 12 más 250 y nuevamente menos 1000 sobre 12 de aquí este 250 y este 250 nos va a dar entonces 500 y vamos a tener menos 1000 sobre 12 menos 1000 sobre 12 menos 2000 sobre 12 o sea que tendremos que el volumen va a ser vamos a ponerlo en otro color para que lo veamos mucho mejor en blanco pi que multiplica a 250 y 250 digamos es 500 y tenemos en este caso menos 1000 sobre 12 menos 1000 sobre 12 menos 2000 sobre 12 podemos dejar el volumen hasta allí o realizar esta operación entre reacciones miren que este 2000 entre 12 lo podemos simplificar nosotros vamos a tener que esto es pi que multiplica a 500 menos podemos sacar mitad para los dos o cuarta de una vez miren la cuarta de 2500 y la cuarta de 12 es 3 o sea menos 500 tercios y podemos simplificar esto aún más miren 500 en términos de tercios es lo mismo que 1500 tercios y 1500 tercios menos 500 da 1000 tercios o sea que esta va a ser nuestra respuesta pi que multiplica a 1000 tercios 1 phases 2 1 2 3 2 3 3